La influenza sigue provocando estragos en Coahuila, donde se han registrado 136 casos y 7 defunciones, informó la Secretaría de Salud. El laboratorio estatal no salió positivo. El único laboratorio que tiene la capacidad para definir esto es el laboratorio estatal. Las pruebas rápidas tienen muchas falsas positivas. Hay menos casos que en el 2018. Tenemos 136 casos reportados, son menos que el año pasado, todavía no salimos, pero ya es un piquito nada más, ya para marzo ya debemos determinar. Todavía tenemos vacunas, más de 700 mil hemos aplicado. Y nos faltan todavía un 20%, tenemos capacidad todavía. Y destacó que durante la atención a migrantes en Piedras Negras, se les vacunó masivamente, se les dio tratamiento en forma agresiva. Cuando el migrante, como estaban en condiciones de hacinamiento, presentaba síntomas importantes, les dábamos también flujo, aún sin comprobar la presencia de la enfermedad. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.